Nosotros venimos con este proyecto de tratar de trabajar conjuntamente con el Instituto Nacional de Rehabilitación desde el carnaval pasado, donde hicimos una intervención de un tablado. Este año incorporamos una actividad más, que es que los residentes que están acá en el instituto puedan capacitarse también en algún tipo de actividades, como actividades artesanales en lo que refiere a carnaval. Por ejemplo, el armado de caretas, el armado de cabezudos. Bueno, en esta culminación que estamos realizando el día de hoy, es la primera etapa de este proyecto que tenemos con el Instituto Nacional de Rehabilitación de Salto, que es capacitar gente para temas de carnaval, para armar este tipo de artesanía que realmente Salto no cuenta con este tipo de mano de obra. Y los talleristas que tenemos, como en este caso José Romana, que le debemos todo el esfuerzo que está realizando con nosotros en este sentido, creemos que es el momento oportuno de empezar a capacitar en ese sentido. Y qué mejor que acá en el Instituto de Rehabilitación, con los residentes de acá, que todos sabemos lo difícil que es insertarse después de haber pasado por el instituto, ¿no es cierto? Insertarse a la sociedad. Bueno, creemos que esta es una herramienta más que van a tener los residentes a los efectos de poder desenvolverse en algún tipo de actividad artesanal con respecto al tema de carnaval. Alrededor de 24 residentes que estuvieron trabajando en este proyecto, creemos que el aprendizaje para ellos fue interesante, el aprendizaje que han realizado. Los elementos usados son lambrilla, alambre, bolsas de porla, engrudo, crudo, porque por lo común se usa el engrudo cocido para el cabezudo. Y usamos bolsas de porla por, digamos, la resistencia, porque si se hace como en pel de diario se necesita mucha más cantidad para que quede resistente. Y después se pinta con esmalte sintético. Digamos, los temas fueron variados, digamos, busqué entre ellos a ver qué podíamos hacer y buscamos más para niños, hacer los pica piedra. También hicimos a los niños, hicimos a otro, a Mickey, y bueno, tenemos un loro también, una vaca. En sí es más para niños, porque pienso que el cabezudo es algo que lo disfrutan más los niños que los mayores. Y bueno, de aquí en más, nosotros el 12 de febrero estamos haciendo otra nueva intervención, que es el tablado, donde ellos también van a tener la, digamos, la oportunidad de realizar su propio tablado como lo hicieron el año pasado. Ellos van a tener que armar el decorado y nosotros vamos a venir con los números artísticos para tener, digamos, una jornada de actividades de carnaval aquí en el Instituto.